Stop it in the safe Diamante en el cuello Diamante en el cuello No tengo diseño doli Como quieras jalapeño Me veo jalapeño No soy un nigga regular, no Siempre perfecto multiplicando La cuenta de los chutas aumentando Nigga, no voy a seguir matando hasta que Dios diga Hoy somos de abajo y ahora estamos arriba Jalapeño Siempre me veo jalapeño Ponte bruto y sin pensarlo Yo a tu puta te la preño De algún hijo puertorriqueño A mí no me ronquen de premio Querido y respetado en los lugares Más espacio, el cuello siempre ahí Si, no hago fuerza, yo me veo cabrón Atengo a ti Mi nombre está claro, saben que lo que con Mike Y mi flores baja para ti Tere millones de así mover Manteca, soy de lo que horrible Y peca su cadenas son reales Ustedes son lo que son feca Yo like it You like it? Perfecto No se ha levantado en el cuello No se ha levantado en el cuello No tengo diseño De lo que quiero A la peña Me veo a la peña No soy un nigga regular No Me veo la niger No Siempre perfecto Multiplicando La cuenta y la chuta aumentando Me voy a seguir matando hasta que Dios diga Besamos de abajo y ahora estamos arriba Ice on my neck look like a glacier If you ain't gonna keep it real, baby, what you faking for? About to pull all the...